Sí, en realidad, digamos, esta va a ser la cuarta mega campaña de papel y cartón, digamos, domiciliaria y a solicitud de algunas personas también hemos incorporado la campaña del bronce. Cuando hablamos de bronce hablábamos de llaves, canillas, todo ese tipo de artículos de bronce que uno puede tener en la casa y vamos a integrarla de papel y cartón. O sea, como vamos a hacer casa por casa, como siempre hacemos el papel y cartón, también aprovechamos para hacer la campaña de la llave, tratando de identificar la llave como un artículo de bronce. Esa es un poco la idea. No quisimos hacer dos campañas, digamos, sino integrar la campaña de la llave a la campaña de papel y cartón que habitualmente hacemos. Bien. ¿La fecha cuál es? Entonces, el próximo sábado 4 de octubre, con la modalidad que nos tenemos acostumbrados, digamos, en el sentido de que vamos a pasar con diferentes móviles por todas las calles del ejido urbano, casa por casa. Ahí debemos agradecer a las empresas que nos proveen de los móviles con su chofer para poder realizar esta mega campaña y todos aquellos colaboradores que normalmente son estudiantes, digamos, de diferentes escuelas de la ciudad, que colaboran, digamos, en los móviles, haciendo el recorrido casa por casa. Acá también, digamos, como hacemos habitualmente, pedimos a aquellas personas que quieran acercarse a la biblioteca, que consideran que pueden estar colaborando con algún vehículo tipo utilitario, un vehículo de carga, que pueden anotarse, digamos, en la biblioteca, porque siempre, digamos, cuanto más vehículos podamos tener en la calle, más rápido, digamos, es la recorrida, ¿no? Así que aquellas personas que por ahí pueden participar o como colaboradores para estar dentro de uno de los móviles o con algún vehículo tipo utilitario que pueda, digamos, disponer ese día, va a ser muy bienvenido. En las anteriores campañas se obtuvo buenos resultados en cuanto a colecta y también una extraordinaria respuesta de la colaboración de mucha gente, ¿no? Era una organización, era, no sé, un batallón, 70 personas, 80, no sé. Y sí, lo que pasa es que, vos imaginate que no son menos de 15 vehículos de diferentes portes que están circulando por la ciudad en la mañana del sábado y cada uno de esos vehículos tenés que considerar que hay entre 3 y 4 personas, así que sí, digamos, la movida es grande. Y por eso, digamos, la importancia de contar con los móviles necesarios es como para que no extenderla más allá de las 13 horas, digamos. Y llegar a todos los rincones de la ciudad, que en la última ocasión, a los ponchazos, pero llegamos a todos los rincones de la ciudad. ¿Y es rentable la campaña? Es totalmente rentable para nosotros porque, digamos, más allá de lo puntualmente económico, que es importante, digamos, nosotros hemos estado en el orden de los 10.000 kilos en las dos primeras y la segunda algo menos, pero eso está claramente justificado por el hecho de que la gente se acostumbró a llevar el papel a la biblioteca, que de hecho, reitero que en cualquier momento la gente puede acercar el papel y el cartón a la biblioteca o, si es mucho volumen, lo puede acercar directamente a la cartonería e indicar que es para la biblioteca, ¿no? Así que para nosotros es muy rentable, pero a su vez, digamos, lo interesante es que se ha creado una conciencia en gran parte de la comunidad en el sentido de que nosotros estamos recibiendo no menos de 2.000 kilos de papel y cartón de forma mensual en la biblioteca. Que obviamente ese papel ya no lo juntás o no lo recogés en la campaña, ¿no? Así que en ese sentido nosotros... En las primeras se habían obtenido económicamente lo que significa más allá de en kilos unos 10.000 pesos en la primera. Claro, ese más o menos era el número. Y bueno, a nosotros nos resulta muy interesante, digamos, ese aporte económico que recibimos a través de la venta de ese papel y cartón porque, digamos, no estamos metiéndole la mano en el bolsillo a la comunidad sino que en realidad es algo que en todas las casas está y sobra y que después de no recogerlo en la biblioteca va a parar, digamos, a la basura. Entonces, digamos, algo tiene también, digamos, un efecto en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El 4 de octubre a las 8 y media de la mañana. A las 8 y media de la mañana nosotros tenemos pensado iniciar, digamos, la recorrida. Papel, cartón, diario, revista. Y incorporamos el tema de bronce. Cualquier, digamos, artículo de bronce que tengan, digamos, en desuso, nosotros lo vamos a recoger también en esta campaña. Muy bien.